En este video voy a tratar de retomar todo lo que hemos aprendido en clases anteriores y lo vamos a resumir en un solo video. Esto con el objetivo de que practiques, de que te motives, de que mires y de que tengas una aproximación más real de cómo utilizar Git en un proyecto un poco más grande. Esto porque en los archivos de ejemplo que yo he tenido que crear para enseñarles pues han sido eso, archivos de ejemplo, archivos improvisados. Así que pues he creado esta pequeña, pequeñísima página web estática la cual dice que desea aprender y dice, escoge el tema. Entonces escojo la Primera Guerra Mundial y me muestra información de la Primera Guerra Mundial. Esta información pues la saqué de la Wikipedia, no es nada especial. Pero pues la página está todavía muy vacía y muy en su estado inicial. Entonces en este video voy a tratar de recopilar toda la información que hemos utilizado y hemos aprendido de Git en este video para versionalizar este sitio web. Lo primero que te había dicho es que Git es un sistema de control de versiones atómico por lo cual nosotros podremos versionalizar nuestro proyecto como queramos. Cuando nosotros instalamos Git, él nos instala un emulador de la terminal y línea de comandos de Linux. Dicho emulador se llama Git Bash. Aquí está, Git Bash. Entonces yo le doy clic derecho y le doy Git Bash Here. El curso completo te lo voy a dejar aquí arriba, en el rincón superior derecho. En caso de que tú no lo hayas visto, te recomiendo fuertemente que lo mires. Esto porque en este video voy a explicar pero de manera acelerada. Si tú lo quieres ver con mucha más calma, pues entonces puedes ver el curso. Ok, entonces ya tenemos aquí la terminal que nos provee Git. Y recuerden que yo les había dicho, bueno, Git es un sistema de control de versiones pero él no sabe qué proyecto versionalizar. Así que para ello nosotros utilizamos Git Init. Cuando nosotros ejecutamos Git Init, pasan varias cosas. Él crea un repositorio local, crea el staging y le asigna un estado a los archivos de mi proyecto. Debo darle Git Init y ahí está. Se inicializó un repositorio vacío y me da la ubicación de dicho repositorio. Entonces el proyecto, el repositorio está en sitio web, slash.git. Entonces miremos aquí y aquí está, en efecto. Este es mi repositorio local. Yo no puedo utilizar este proyecto en un repositorio remoto todavía porque estoy en un repositorio local de mi computadora. Así que las versiones van a quedar guardadas por ahora en mi computadora. Listo, ya está el repositorio. Con Git Status vemos el estado de mis proyectos y les había dicho que hay un estado que se llama Staging. El Staging básicamente me dice si el archivo está en memoria RAM listo para ser cargado el repositorio. Les había enseñado que para agregarlos al Staging todos los archivos le doy git add punto. Listo. Y con Git Status verificamos de nuevo si efectivamente agregó los archivos al Staging. Y miren, ahí está. New File, Bootstrap.css y todos los archivos de mi proyecto están ahora en el Staging. Y para pasarlos al repositorio le doy git commit menos m y le pongo un mensaje. Por ejemplo, mi primer commit. Recomiendo que los commits sean en inglés y que tengan un mensaje descriptivo. Listo. En este momento mi proyecto, esta versión inicial de mi proyecto, está en el repositorio y está segura. Ok. Ok. Perfecto. Ahora sí, podemos empezar a jugar con esto. Ya tenemos el repositorio inicializado. Ya tenemos nuestra primera versión en el repositorio. Ahora sí podemos empezar a versionalizar nuestro proyecto. Y por ejemplo, yo quiero aquí. Aquí, cuando yo le doy clic aquí, como pueden observar, esto no sirve. Esto no sirve para nada. Este botón de inicio no sirve. Yo quiero que cuando le dé clic aquí, me devuelva la página de atrás. Entonces, si ustedes saben HTML, que yo confío en que sepan HTML, pues van a entender esto. Yo estoy aquí, entonces lo único que hago es dos puntos y le doy acá, index.html. Ok, perfecto. Este no es un curso de HTML, muchachos. Este es un curso de git. Entonces, por favor, no vayan a ponerme comentarios tóxicos diciendo, haces y haces y no entiendo nada. No, se supone que tú ya debes de saber HTML o lo que tú vayas a utilizar, tu lenguaje de programación, ya lo debes de saber. Ok, he modificado el archivo www.html. Yo quiero también que acá abajo aparezca una especie de texto que me diga volver al inicio. Voy a ponerle esto. Y le pongo inicio. Ok, bueno, pongámosle volver. Perdón. Volver y aquí le pongo esto. Porque index.html. Y ok, y borro esta otra parte de acá. Vamos a ver si efectivamente funcionó. Funcionó, perfecto. Ok, estas dos las quiero eliminar, pero estas dos están en la barra de navegación y esa barra de navegación se encuentra aquí, en este lugar. Salir y aportes la quiero eliminar también. Perfecto. Aquí me faltó eliminar esta. Y también la quiero eliminar de index. Perfecto. Entonces hasta ahora he modificado dos archivos. El archivo index.html y el archivo www.html. Ok, entonces si yo ejecuto git status, él automáticamente detecta. Git siempre está mirando si hay cambios en mis archivos. Si hay cambios, si hay cambios. Si hay cambios en el archivo, si él detecta que hay cambios en el archivo, entonces te va a notificar cuando tú ejecutes el git status. Como puedes observar, aquí aparece. Bueno, el archivo page, www.html ha sido modificado y el archivo index ha sido modificado. Lo que debo de hacer ahora es agregarlo al staging y después al repositorio. Entonces aquí pongo... Modifique la barra de navegación y agregué un volver a la página de www. Ok, esto ya lo agregó al repositorio. Entonces sigamos modificando el proyecto con el objetivo de seguir practicando. Ya tengo esta versión. Ahora lo que yo quiero hacer es dejar esta versión que es mi master, dejarla quieta y noté que es peligroso seguir trabajando sobre la rama master porque puedo equivocarme y dañar el proyecto. Así que simplemente puedo crear una nueva rama aquí y voy a ponerle git branch y le pongo desarrollo. Listo. Con git branch solamente, así y sin el nombre, puedo ver las ramas que yo he creado. Estoy parado en la rama master. Y acuérdense que en este momento la rama de desarrollo y la rama master están compartiendo la misma cabecera. Entonces voy a darle git checkout para cambiar de rama de desarrollo. Listo. En este momento ya estoy en la rama de desarrollo y ya puedo empezar a trabajar en mi rama de desarrollo sin tocar la rama master. Ok, entonces ya estando aquí simplemente sigo modificando mi proyecto. Yo quiero, por ejemplo, ahora hablar de la segunda guerra mundial. Gracias. Listo. He modificado mi archivo. He agregado un nuevo ítem que se llama segunda guerra mundial. Ya puedo ver mi... Ya puedo ver mi página segunda guerra mundial en mi proyecto. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo en mi rama de desarrollo. git add punto git commit menos am menos m y le pongo agregado el post segunda guerra mundial. Perfecto. Ya está. Así de simple ha sido. Entonces entonces ya tenemos esto. Entonces básicamente si hasta ahora has puesto atención básicamente es de hacer git commit menos m git commit add y git commit status. Esos son los tres grandes comandos que estamos utilizando continuamente en git. Ok. Entonces básicamente ya estamos en la rama de desarrollo hemos agregado esto. Pero entonces yo aquí he notado algo interesante y es que me equivoqué. He puesto dos L adicionales. Entonces pues vamos a corregirlo. Esto lo he hecho a propósito efectivamente pues para que tú puedas ver. Entonces aquí voy a darle git status y mira solamente he modificado un archivo y aquí es donde voy a utilizar el comando git commit menos am. ¿Por qué no he utilizado este comando antes? Pues porque el git commit menos am agrega y agrega el archivo y un mensaje y hace automáticamente el commit. Pero esto funciona para archivos que a los cuales se le ha hecho git add previamente. Esa es la condición. Entonces esto es lo suficientemente cómodo porque la gran realidad es que muy pocas veces tú estás creando nuevos archivos. Entonces aquí pongo corregí un error de ortografía. Listo. Hasta ahí perfecto. Ahorita lo que falta es pasarme a la rama master master y en master hago un git merge con la rama desarrollo. Y vamos a darle un git log one line a master. listo perfecto está todo en orden en este momento creé una rama hice un merge hice cambio hice git commit hice git add hice git status hice git commit menos am básicamente todo el curso está resumido en este video y a partir del próximo video vamos a empezar a ver los repositorios remotos pero necesito que me escuches de todo corazón y por todo lo que es bueno en este universo no pases a ese video si no has entendido esto tú necesitas practicar necesitas romper cosas si por casualidad algo llega a pasar simple yo te doy la respuesta solamente haz esto le das click derecho eliminar y empiezas de cero ok eso es lo que debes de hacer empiezas de cero lo rompes todo vuelves inicias y hasta que no lo entiendas por favor no pases al otro video yo soy Diego Bastidas espero que hayas aprendido mucho que te haya gustado el video por favor comparte lo que sabe ok y suscríbete a este canal sígueme en las redes sociales hasta la próxima chau